Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Sé que aquí gobiernan los mismos de siempre. Solo que ahora no gobiernan ellos, gobierna el miedo. Porque aparte de corruptos resultaron cobardos. Sé que tú quieres algo nuevo. Y lo nuevo es que vuelvas a vivir tranquilo. Y que Guanajuato vuelva a tener prosperidad. Como Jalisco y Nuevo León. El México nuevo necesita de la grandeza de Guanajuato. Soy Jorge Maynes y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano.